¿Grietas aquí? ¿Grietas allá? ¿Se cae tu casa? Los profesionales de ProFoundation Repair están para ayudarte. Llama al 832-576-6313. 832-576-6313. Una persona responsable te atenderá. Estimado gratis. Llama ahora mismo. Por las mañanas cuando te levantes, alaba a tu Padre Dios. A cada hora, a cada instante, y por las noches al acostarte. Alábalé, 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 alábalé. Por las mañanas cuando te levantes. Alábalé, alábalé. Bienvenidos a este subprograma, Jesús te ama. Qué bonito estar aquí un día más para compartir con todos ustedes ahí en sus casas. Y en este día tengo aquí una invitada muy, muy especial y la bienvenida a la pastora Sulma Eli Pastora. Gracias, hermana Doris y Dios me les bendiga. Qué gusto estar con usted a esta hora, oiga. Es siempre un privilegio sentarme aquí con usted. Una persona muy agradable, muy amorosa. Dios me la bendiga y siga bendiciendo su vida y pues su ministerio también. Amén. Bueno, hoy vamos a estar aquí hablando un tema muy bonito, muy agradable, sobre la alabanza y la adoración. Y para eso vamos a hablar, aquí hay un Salmo, Salmo 95. Vamos a leer algunos versículos, Salmo 95. Dice así, Venid, Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Y luego dice aquí en el 6, Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Qué bonito Salmo, ¿verdad? Amén. Y sabe que es tan importante hablar de este tema porque vemos nosotros, estamos nosotros ahora hablándole a lo que somos los cristianos, ¿verdad? Lo que profesamos la fe. Es tan importante el tema porque me doy cuenta a través de los casi 11 años en el pastoreo, es que en la congregación yo creo que es un 10% de los que entran en espíritu y en verdad a lo que la palabra dice, en lo que usted acaba de leer, a esa alabanza congregacional, ¿no? Porque la alabanza y la adoración en sí a Dios es nuestra vida propia en lo que es la obediencia a lo que su palabra dice. Pero cuando nos congregamos en la iglesia, es un 10%, fíjese, yo he analizado eso, de que entran en verdad a lo que es la exaltación de la alabanza y lo que es esa intimidad y adoración con Dios. Entonces, es muy importante hablar de esto y la Biblia dice que Él habita en la alabanza de su pueblo, Salmo 22, 3. Amén. O sea, que Dios se expresa con poder en la atmósfera que se crea con la alabanza y adoración a su nombre. La alabanza es un vehículo de poder que nos lleva, que nos lleva delante de la presencia y el poder de Dios. La alabanza y adoración son el pasaporte, digo yo, que nos permite entrar al lugar sagrado de su gloria. Amén, gloria a Dios. Sí, porque lo que estaba diciendo es algo que a mí también me impacta mucho ver cuando uno va a la iglesia, ¿verdad? Mucha gente incluso están con los brazos cruzados y masticando chicle. Otros están en el celular y realmente yo siento tristeza porque uno ir a la iglesia nomás de espectador, de vez de entregarse a Dios. Dice que, como dice aquí el Salmo 22, pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando nosotros nos juntamos, dice que en medio de la alabanza está Dios. Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios, cuando abrimos nuestra boca y expresamos la grandeza, como dice aquí, porque Jehová Dios es grande, rey grande sobre todos los dioses, no hay otro como Él. Cuando nosotros expresamos la grandeza de Dios, proclamamos su nombre, como decía ahí, dice que ahí está Dios. Y Dios puede hacer maravillas cuando la gente está alabando. Hay una de las cosas que podemos ver es que, bueno, digamos, un ejemplo. Se admira mucho la persona que viene a ser presidente de una nación, ¿verdad? Podemos decirlo porque cuando vemos en la televisión, en los medios de comunicación, vemos de que se les alaban mucho. O sea, la gente les aplaude, la gente les dice cosas lindas, los admiran muchísimo por lo que han alcanzado. Ser presidente de una nación no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, me pongo a analizar eso. Y es muy cierto que Jesucristo dijo de que si ahora que estoy aquí, entre ustedes, no me cree, no me creyes, ¿cómo será cuando yo me vaya? Y es en una realidad. Entonces, aquí es que nosotros entendamos de que es tan importante de día a día, de día a día, en donde sea que estemos. O sea, que nos levantamos desde ese momento, levantarnos con agradecimiento, con acción de gracias a nuestro Dios, alabando su nombre. Donde sea que andemos, en el trabajo, en nuestros carros, alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios, y cómo no, en la congregación reunidos en su nombre. Y eso, yo le digo una cosa, yo he experimentado eso, hermana Doris, y eso trae una paz maravillosa. ¿Sabe qué? Trae alegría, trae gozo a nuestro espíritu, a nuestra alma. Es muy importante que nosotros entremos en esa obediencia, porque eso es lo que Dios desea y eso es lo que la palabra de Dios dice. La alabanza significa alabar, aplaudir y magnificar. Para los cristianos significa una expresión de adoración, levantando y glorificando el nombre de Jesús. Es una expresión de hacernos humildes a nosotros mismos y centrar nuestra atención en el Señor con el corazón lleno de expresiones de amor. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe algo? Me viene ahorita aquí a la mente que muchas veces nosotros cantamos, por decir algo, o muchas veces hay gente que canta, por decir algo, cantos seculares. Entonces, levantan la mano, gritan, lloran. Sea que la letra, la lírica de esa canción esté horrible, pero no lo analizan, o sea, no lo piensan. Simplemente es por el ritmo de lo que están. Sí, y entonces muchas veces un canto de alabanza y adoración a Dios, la gente no lo quiere cantar. Cuando nosotros, yo sé que usted que me está mirando, probablemente usted venga del mundo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros cantábamos las canciones de antes y las tocábamos todo el día y las cantábamos todo el día. Y en la iglesia vamos y no queremos cantarle a Dios. Y aunque la canción diga lo bonito, no le queremos cantar a Dios, pero también, pastora, alabanza y adoración, ¿verdad? Decimos que alabanza es, ya dijimos, ¿verdad? Que es proclamar de la importancia y el valor de Dios, proclamar su grandeza, exaltar su nombre y adorar es rendirse, es postrarse. Hay un versículo aquí en Apocalipsis 5, 8 y dice, y cuando hubo terminado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. La adoración es postrarse, es rendirse, es ofrendarse a Dios. También mi pastor traía una vez una enseñanza de que cuando uno levanta las manos, dice que este dedo ocupa bastante parte del cerebro y cuando abrimos la boca, ocupa la mayor parte del cerebro. Por eso es que dicen que manejar y hablar por el celular no es bueno, porque cuando hablamos estamos ocupando la mayor parte de nuestro cerebro. Dice mi pastor que él es médico y sabe algo, por eso es que hay que alabar a Dios, porque cuando hablamos, cuando hablamos estamos ocupando la mayor parte del cerebro. Y cuando levantamos las manos, él decía que este dedo ocupa también bastante. Entonces, si alzamos las manos y hablamos, cantamos, entonces vamos a ocupar mayor parte de nuestro cerebro. Entonces, Dios quiere que nosotros todo, él quiere todo. Pero como veníamos diciendo, vamos a la iglesia y qué tristeza que muchas veces gente está sentada. Está sentada. Yo creo que no he entendido la importancia de lo que es entrar en espíritu y en verdad a lo que es alabar, glorificar, engrandecer en nombre del ser, o sea, de Dios vivo que le entregó la vida. Que entregó la vida por nosotros. Yo digo una cosa de que cuando nosotros hacemos eso, wow, suceden unas cosas incomprensibles y son milagros y maravillas de Dios. Porque en medio de la alabanza, dice, Dios se manifiesta y su poder se manifiesta a su pueblo, ¿verdad? Y esos prodigios y esos milagros maravillosos, como por ejemplo una persona que viene por alguna razón abatida, digamos, llega a la congregación. Pero cuando esa persona entiende de que aunque en medio de estas situaciones adversas que nosotros pasamos en este mundo, nos olvidamos de eso y entramos en lo que es en ese momento maravilloso de alabar a Dios, yo le digo, esa persona no sale igual. Esa persona sale gozosa y suceden milagros en el ser, en el alma de esas personas. Sí, gloria a Dios. También, pastora, tenemos aquí... La adoración. La adoración, ¿verdad? Aquí en el Salmo 100, en el versículo 4, lo voy a leer todo. Dice, cantar alegres a Dios, habitante de toda la tierra. ¿Quién es? Habitante de toda la tierra. ¿A quién? A cantar a Dios. Dice, servir a Jehová con alegría. ¿Cómo? Con alegría. Hay gente que llega más triste y no quieren ni estar alegre. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, dice. Ajá. No a nosotros mismos, dice. Pueblo suyo somos oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus actrios con alabanza, dice. Alabarle, bendecir su nombre porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Él nos ha dado ese privilegio y yo creo que esa libertad de nosotros entrar a su presencia. Amén. De nosotros entrar libremente, cada uno de nosotros y decirle, gracias a Dios por lo maravilloso que tú eres. Y Él está presto para escuchar a sus hijos porque Él ama que nosotros le exaltemos y le adoremos. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la adoración, ¿verdad? La adoración, sí. Y es un diálogo entre Dios y el hombre. Es ofrendar a Dios toda nuestra vida y todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. Es nuestra expresión que se demuestra con verdadera pasión y devoción. En sí es sentir el corazón de Dios. Dios, qué maravilloso, ¿verdad? Gloria a Dios, sí. Usted ha experimentado, imagino que usted ha experimentado. Yo, mire, cuando nosotros estamos en la congregación y estamos en ese momento, ¿verdad? Maravilloso, ese privilegio que nos da Dios en ese momento que nos ha permitido llegar y reunirnos, ¿verdad? Yo, mire, si yo siento que el Espíritu Santo dice que me postre, yo me postro. Sí. Porque yo sé que eso es lo que Dios quiere. Sí. Ahora, como dije anteriormente, he experimentado un gozo incomprensible en mi ser. Cuando yo en verdad entro en lo que es, porque podemos estar en la congregación y simplemente... Estar en el cuerpo. El cuerpo y cantar por cantar, ¿verdad? Pero no es como dice su palabra, de verdad, de todo corazón. Sí. Aquí tenemos el versículo Juan 4, 23, dice, Cuando estaba Jesús hablando con la Samaritana, en el versículo 23, lógicamente que eso es una historia, pero esto es una referencia, esto nomás es para referencia. Dice, más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Es tan importante. Bueno, en este caso, en este momento donde narra esta historia, sabemos de que Dios estaba en el pozo, ¿verdad? Sí. Con esta mujer, una mujer, bueno, donde no se llevaban y en sí lo que Jesús le estaba enseñando a esta mujer es que, o sea, no específicamente aquí, no, en todas partes. En todas partes, sí. Nosotros llegaremos a adorar al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y el que entiende que lo haga, porque trae grandes privilegios. Amén, gloria a Dios. También estábamos diciendo que hay muchas maneras de alabar y adorar, que es con nuestro testimonio. Oh, amén, nuestra vida propia. Todo, todo, en sí es la obediencia hacia lo que está establecido en su palabra, su palabra, ¿no? Y la obediencia es de que nosotros ya no podemos ser parte de las cosas viejas. Dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en el Señor. Por lo tanto, debemos ser testimonio hacia los demás, ¿verdad? Para que a través de ese testimonio puedan, pues, esas personas decir, wow, qué cambio, ¿verdad? Qué diferencia en esa persona lo que era antes y puedan venir a los pies de Cristo. Sí, amén. Otra manera de adorar es con nuestras ofrendas de enero. Definitivo. Definitivo, ¿verdad? Dice, perdóneme. Dice que hay algo tan importante como pastores, ¿no? Sí. Hay veces personas que son visitantes, digo yo, no son miembros, ¿verdad? Sí. Y estas personas vienen constante a la iglesia, pero no tienen un compromiso. Sí. Y yo digo, aquí lo que es el edificio y todo lo que conlleva, lleva gastos. Sí. Hay que pagar, ¿verdad? Y hay personas que no lo ven. Entonces, yo me quedo pensando, sería como que yo viva en un lugar y pretenda no pagar nada. Nada. O sea, no, debemos ser conscientes. Dios estableció todo eso con este propósito, porque sabe que es el tipo de vida, ¿no? Hay que pagar. Por eso es que Dios nos enseñó a que, bueno, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Sí, adorar es sacrificio, ¿verdad? Es sacrificio. Es un sacrificio y Dios también quiere que nosotros le demos a Él parte de lo que nosotros ganamos. Y eso es una manera de adorar a Dios, porque es muy difícil. Es una obediencia. Es una obediencia. Pero, ¿sabe algo? Muchas veces hay personas que, por decir algo, hay un concierto, por decir algo, pagan el tiquete para ir al concierto. Hay un juego de fútbol, pagan el dinero para entrar al juego de fútbol. Si van a comer, ¿verdad? Pagan la comida, porque no es gratis. Claro. Pero, qué lamentable que la gente va a la iglesia y no... Y se ofenda. Y se ofenda o no quiera dar para la obra de Dios. Porque, mire, cuando usted va y compra una película o va al cine, por decir algo, usted está ofrendando. Está ofrendando un dinero. Cuando usted va al concierto, está ofrendando dinero. Cuando usted va al fuego de fútbol, está ofrendando dinero. ¿Y por qué a la iglesia usted no quiere ofrendar? Yo pienso que hay que arrepentirse y nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Porque no está conforme a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? La adoración, hablemos un poquito más de eso. La adoración congregacional, ¿verdad? La adoración a un personal es tan importante. Yo digo, yo doy un ejemplo. La adoración hacia con Dios es como esos novios, digamos. Porque nosotros somos la novia, ¿verdad? Yo veo a los novios cuando los veo bien apasionados. Wow, se expresan palabras hermosas. El novio siempre está atento y siempre está, ¿qué necesita la novia? La novia expresando siempre esa ternura y ese amor hacia el novio. Y yo doy un ejemplo, es como esos novios. O sea, no pueden estar sin el uno y el otro. Quieren estar juntos. Sí. Porque pues, según se aman, ¿no? Sí. Y se casarán. Pero es como eso. Es como esa novia que ama. Debemos de ser nosotros con nuestro Dios. Expresarnos en amor a Él. La palabra, se me olvida ahora mismo, pero la palabra adoración es, en sí, en el significado es un beso. Sí. Y un beso no se puede dar de lejos. Un beso se tiene que dar de cerca. Y es una expresión tan maravillosa. Sí, es. Y Dios quiere que nosotros expresemos ese amor hacia con Él. Hacia con Él. Entonces, lo que queremos decirle en este día es que alabe a Dios, adore a Dios con toda su alma, con todo su corazón. Dice aquí que en espíritu y en verdad. Si usted, por decir algo, ha estado yendo a la iglesia y usted no se ha involucrado en la alabanza y la alabanza, es tiempo que lo haga. Porque es mandamiento de Dios. Él quiere que nosotros adoremos porque Él es nuestro hacedor. Él es el que nos da todo. Mire, Dios es tan bueno que hace salir el sol para buenos y malos. Él no dice, bueno, voy a poner todos los malos aquí y los buenos aquí y voy a hacer que el sol salga nomás para los buenos. El sol sale para buenos y malos. No hay, ¿verdad? Dios le da la oportunidad. Sí. Y Dios murió en la cruz del Calvario por buenos y malos. Amén. Para todos. Él no dijo, nomás voy a morir por este grupo. No. Él murió por toda la humanidad. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a adorar y alabar a un Dios tan bueno? Yo te invito a que adores y alabes a Dios en espíritu y en verdad. Ya estamos llegando al final de este programa. Entonces, le quiero pedir que se despida del programa. Bueno, sí. Y recordarle de nuevo de que es tan importante de que cada uno de nosotros expresémonos en alabanza, en donde sea que estemos, en adoración, en la congregación, que entremos en esa intimidad tan maravillosa que Dios nos ha permitido el ejemplo mismo Jesucristo, que en todo obedeció a su Padre. Y Él mismo dijo, yo no he venido aquí a hacer lo mío. Yo he venido a hacer lo que mi Padre me ha mandado. Y entonces, Él dice, sé imitadores de mí. Nosotros debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Dios. Entonces, y adorarle y expresarle todas esas cosas que, o sea, expresarle nuestro amor. Porque Él ha hecho grandes cosas en nosotros. Ya no somos más lo que fuimos un día, ¿verdad? Ahora podemos decir, soy libre. Ahora puedo decir, ya no vivo en esa miseria esclavitud. Ahora soy libre. Y como Dios nos ha dado esa libertad, expresémosla en nuestra vida diaria y en nuestras congregaciones. Y así mismo, seremos ejemplos para aquellos que tal vez no lo entienden y todavía no han entrado en eso, para que también lo hagan. Ha sido un gusto, hermano Doris, estar a esta hora con usted. Gracias por su amor, por la invitación. Dios me les bendiga. Y bueno, sigamos adelante en el Señor. Voy a leer este Salmo, Salmo 150, dice, Exhortación, alabar a Dios con instrumento de música, alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabar por sus progresas, alabarle conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alabarle al son de bocina, alabarle con salterio y arpa, con cuerdas, flautas, con símbolos resonantes, con símbolos de fúbilo, todo lo que respire, alabe a Jehová, alaba a Dios. Y con instrumento, amén. Una orquesta total, ¿no? Una orquesta total, con el cuerpo, con la voz, con las manos, con todo lo que tenemos, hay que alabar a Dios. ¿Por qué? Por sus proezas. Quiero recordarle que este programa sale a través del internet por www.naciontvdigital.com. También puede ir a mi página www.dorismolinar.com. Ahí hay algunas alabanzas, hay algunos mensajes. Y pastora, muchas gracias. A usted. Muchas gracias por haber venido. De verdad que le agradezco para venir a hablar ese tema tan bonito. Y recuerda, Jesús te ama. Y nosotros también. Y ahí le vamos a dejar con una alabanza para que usted no le apague todavía. Que el Señor me lo bendiga y la espero la próxima semana. ¡Gracias! Hubo alguien que se entregó por amor Y en una cruz pagó por mí Hubo alguien que su sangre derramó Y por mi pecado se humilló Herido fue por mí Su sangre carmesí Lavó mis culpas Y me hizo libre Jesús Jesús Hijo de Dios Jesús Mi eterno salvador Su trono dejaste por mí Te humillaste siendo rey Jesús Nombre sin igual Nombre sin igual ¡Gracias! Hubo alguien que se entregó por amor Y en una cruz pagó por mí Como alguien que su sangre derramó y por mi pecado se humilló. Herido fue por mí, su sangre carne así, la borró mis culpas y me hizo libre. Jesús, Hijo de Dios, Jesús, mi eterno salvador, tu trono dejaste por mí, te humillaste siendo rey. Jesús, nombre cívico, Dios, te adoro Dios. Tú eres Señor, Aleluya. Te alabo Dios, te adoro Dios. Tú eres Señor, Aleluya. Te alabo Dios, te adoro Dios. Tú eres Señor. Jesús, te adoro Dios. Por las mañanas cuando te levantes, alaba a tu Padre Dios. ¿Grietas aquí? ¿Grietas allá? ¿Se cae tu casa? Los profesionales de ProFoundation Repair están para ayudarte. Llama al 832-576-6313. 832-576-6313. Una persona responsable te atenderá. Estimado gratis. Llama ahora mismo.